Décimo Congreso Internacional y Décimo Séptimo Nacional, organizado por la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Pasto. Considerar esta profesión como un aporte a la salud más que tratamientos dolorosos, es uno de los fines a lograr entre odontólogo y paciente. El control del dolor y la ansiedad en odontología. También en la tarde tendremos temas relacionados con el diagnóstico de caries, bajo los criterios de IGDAS, que es una clasificación de la caries dental que nos permite abordar desde una manera conservadora y preventiva, tanto en niños como en adultos. También estaremos con temas relacionados con estética dental. Lo que basa la relación profesional-paciente es la confianza, es el respeto, es la calidez del tratamiento. Entonces, cuando hablamos de este tipo de charlas, de lo que debe ser el manejo, del dolor, de la ansiedad, se habla necesariamente de las relaciones de confianza que debe existir entre un profesional, las relaciones de ética que deben existir entre un profesional y un paciente, y trataremos el tema. La odontología moderna permite medicamentos y tratamientos menos invasivos, acciones que los profesionales deben conocer. Tenemos técnicas, por ejemplo, a los pacientes no les gusta que les chusen, les anestesien el paladar, porque es una anestesia muy dolorosa. Entonces, hoy hablaremos, entre otras técnicas, cómo evitar ese tipo de anestesias que son tan dolorosas o que a veces son muy incómodas para los pacientes, cómo a través de otras variaciones de técnicas los pacientes podrán venir a nuestra consulta y no tener dolor cuando los atendemos. Tenemos que entrenarnos cada vez más en lo que es el manejo del dolor y el manejo de la ansiedad de los pacientes. Desafortunadamente, es uno de los temas que menos estamos estudiando en Latinoamérica, pero en Colombia justamente hemos empezado una corriente de estudios de manejo del dolor dental. Y tal.